La provincia está haciendo obras de cloacas en la ciudad. Comienza un importante tramo del colector noroeste sobre Avenida Castro Barros, desde calle Ducasse hasta calle José María Galán. Se instalará cañería troncal de cloacas sobre esta importante avenida, utilizando una tunelera de última generación. Por eso habrán zonas de trabajo en distintos puntos que sólo afectarán media calzada de Avenida Castro Barros. Respetemos la señalización instalada en el sector y utilicemos los desvíos indicados para evitar la zona de obras. Gobierno de la provincia de Córdoba.